Desde hace ya muchos meses hemos dado la alerta, nos preocupa bastante los actos de violencia que suceden diariamente en la República Dominicana. Y una de las ciudades en las que mayormente, por lo menos del Cibao, recibimos casos de violencia, de muertes, de asesinatos, es en San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís hay mucha gente trabajadora, mucha gente sana y muy buena. Pero hay un grupo de indolentes, energúmenos, poco educados y psicópatas que le están haciendo daño a esa ciudad. Sería bueno que las autoridades allá, las instituciones no gubernamentales, la ciudadanía, las empresas, se involucren para tratar de disminuir la violencia que sucede día tras día en ciudades como Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo y otras más. Bueno, también en La Vega, a donde vamos en este momento, donde un hombre habría sido golpeado brutalmente por la policía supuestamente, mientras él trataba, fue a buscar a su hermana que estaba detenida. Según las declaraciones de la abogada, de él, ellos piden justicia, quieren que haya un procedimiento judicial en contra del agente policial que cometió este hecho de abuso de poder. Vamos a escuchar. Nosotros nos encontrábamos compartiendo en la casa de una prima nuestra. Ellos se tiraron, se llevaron a mi hermana presa. Nosotros, como parientes, decidimos ir a la cartera a ver qué procedía con ella. Y cuando nosotros llegamos, ellos lo quisieron verlo aquí y están todos presos. Entonces nosotros procedimos a... Nos pusimos a grabar. No, mire, vinimos a buscar a nuestra hermana presa y nos dejan detenidos. Cuando empezamos a grabar, ellos de una vez se nos ponen encima a grabar el teléfono y le entran a golpes. Mi hermano duró más de 45 minutos inconsciente en el suelo, botando sangre. Se está preparando un expediente. Hoy el Ministerio Público los revocó, se trajeron los testigos y se declaró todo. Esperemos en manos de Dios que eso se reciba. En manos del Ministerio Público. Exactamente. Con nuestra abogada, Magaly Minaya. Que nuestro interés no es hacer daño a esta institución. No interés que la persona que cometió los hechos pague por ellos. Porque no podemos permitir, si permitimos que a un ciudadano se le agreda dentro de las sedes policiales. Estamos siendo permisivos. Mi hermano que tiene la agresión, he llevado a emergencia. Y no le he presentado a los familiares ni a nadie un diagnóstico médico de por qué fue llevado. Pero vienen y lo traen. Y lo que hicieron, lo trancaron. ¿Por cuántas? Por 22 horas. Sobre este caso, después de escuchar las declaraciones de la abogada, de la licenciada de familiares, vamos ahora a escuchar al coronel de la Vega, que está al frente de la policía, Rufino Contreras. Él dice que no va a permitir que ningún policía maltrate a la ciudadanía. Yo no acepto ningún maltrato a ningún ciudadano, bajo ninguna circunstancia. Eso no se permite. No importa que se haga pasado el ciudadano o que el borracho que trataba como un borracho. Y también hay que cuidarlo. Si en la investigación arroja cualquier maltrato de un policía, a ese ciudadano o a cualquier ciudadano puede tener la plena seguridad de que ese policía la paga. Aquí no se le va a tapar nada a nadie, a ningún policía. Díganle que estén tranquilos, que estén tranquilos por ese lado porque se va a hacer justicia. Se va a hacer justicia en ese caso. Esto todavía no lo entendemos. ¿Cómo es que una persona de una institución destinada a la protección de la ciudadanía termina agrediendo a la misma? Necesitamos urgentemente la reforma policial. Obviamente con ella, todo lo que conlleva a los procesos para poder darle a saber y a conocer a cada agente, no importa la rango, cuál es su propósito de existir en esa institución, que es proteger a la ciudadanía. Ni maltratar, ni amedrentar, ni asustar. Es proteger. Es un servidor. Es un humilde servidor de la ciudadanía. Un visor, un protector, un guachimán de la ciudadanía. Eso es un policía. Un guachimán, si lo quiere en inglés. Se lo decimos como decimos los dominicanos. Un guachimán. Esa es la policía de la ciudadanía. Es proteger, vigilar y obviamente detener con altura y con todos los derechos a cualquiera que se encuentre cometiendo un delito. Y llevarlo a la justicia, porque la policía no es justicia. Pero todavía no entendemos eso.